La verdad muy feliz, muy satisfecha realmente con el trabajo, con el trabajo realizado. Hicimos lo que estuvo a nuestras manos, ir a todos, a todos los municipios que conforman el distrito y la verdad muy contenta, muy contenta de, pues sobre todo de terminar esta temporada como muy, muy ajetreada, pero pues a la vez también un poco de sentimiento, de que pues no estaremos como más visitando los municipios, que primero Dios, siendo su diputada federal, pues estaré visitándolos, estaré con ellos y por supuesto qué gusto me daría poder hacerlo y que me permitan esta posibilidad de estar con ellos. ¿Regresar ya como diputada? ¿Regresar? Sí, claro, regresar como su diputada federal, por supuesto, y estaré pues en todas, en todos los municipios y en todas las localidades, si así me lo permiten. Bueno, yo a esa gente que aún no decide su voto, primero pongámonos a analizar cómo está el país, cómo lo teníamos hace seis años y cómo está ahora. Si realmente cumplen nuestras expectativas de que realmente tenemos mantenimiento en carreteras, tenemos un buen sistema de salud, si tenemos una buena seguridad, si tenemos precisamente eso que nosotros quisimos hace seis años, eso que muchos que votaron a favor del gobierno que está, quisieron y tuvieron esa esperanza de un México mejor, que primero analicen este tema y por supuesto enseguida invitarlos, invitarlos a todos a votar, a practicar sobre todo este voto útil, porque realmente seamos sinceros, realmente la competencia está entre dos partidos y por supuesto creo que estaremos desperdiciando un voto, si es que nosotros se lo damos a partidos precisamente pequeños, que lo comentábamos hace rato, que pues nada más les interesa mantener un registro y creo yo que es momento de que pensemos en nuestros hijos, sí, por supuesto, por supuesto que sí. Lo primero que estaríamos haciendo precisamente, y yo se los comenté, es quisiera que lo primero llegando al Congreso de la Unión es regresar los presupuestos que teníamos, no eran muchos, pero sí nos ayudaban muchísimo, que es en el sector salud, en seguridad, y por supuesto invertirle más todavía sobre lo que son temas de cambio climático. ¿Desaparecieron del Fonden? Desaparecieron de hecho varias, varias cosas, los apoyos para precisamente las personas con cáncer, precisamente para lo que es el Fonden, lo que es el Fortasec, que es el de seguridad, desaparecieron, la mayoría de las secretarías, les quitaron esa autonomía que tenían, porque antes contábamos con muchas secretarías y cada secretaría se hacía cargo de un tema, de un tema que eran específicamente preparados y presupuestados para ese tema. Entonces, de verdad ahorita todo lo tiene bienestar, todo lo tiene bienestar, pobrecitos chicos, ya ni siquiera saben qué hacer, ni a qué tema realmente atender, porque todo lo tienen centralizado en bienestar. Las demás secretarías les quitaron totalmente los presupuestos, les quitaron los apoyos, les quitaron todo esto que venían trabajando de años y sobre todo lo más, lo más importante es que ellos sí eran gente preparada que estaba en las secretarías, eran unas secretarías realmente preparadas en presupuesto y en cuanto a recurso humano para que pues vinieran y nos capacitaran y vinieran y desarrollaran proyectos precisamente bien focalizados en su tema. Por supuesto, invitarlos, invitarlos a votar. Soy Josefina Sánchez Olmos, tu candidata a diputada federal por el Distrito 3 de Teciutlán. Quiero ser tu diputada, no nada más quiero ser tu candidata, sino tu diputada que regrese a tu municipio a trabajar contigo, a trabajar con los productores, a trabajar con el campo, la agricultura, la ganadería, a trabajar con todos los sectores que ahora nos aquejan mucho. Trabajar por el tema de salud, de seguridad, cambio climático, son muchos temas los que hay que trabajar, pero sobre todo yo te invito a que vayamos a votar este 2 de junio, que vayamos a votar por la seguridad de tu familia, que vayamos a votar por la salud de tu familia, que vayamos a votar por México, por Puebla, que vayamos a rescatar a México este 2 de junio, porque ahora, como estamos viviendo, creo que es momento de que levantemos la voz. No estamos a las mismas alturas de hace 6 años, ahora estamos mucho peor. Entonces, yo los invito, este 2 de junio, vota PRI.